El Monasterio de Coria Tenemos la suerte de encontrarnos ahora mismo con María José Álvarez Bermúdez, responsable de eventos del Monasterio de Coria. Agradeceros que estéis aquí con nosotros para poder contaros un poquito de nuestra historia y de mostraros también nuestras instalaciones. El Monasterio de Coria se fundó en el siglo XI y fue gracias a los condes Don Piñolo y Doña Alonza. Pero queremos preguntarte una cosa, ¿cómo influyó el Monasterio de Coria en la vida de la comarca? Bueno, desde principios del siglo XI ha sido un revulsivo para la zona y más ahora desde que es Parador Nacional. Está situando lo que es Cangas del Narcea en el mapa, están apostando cada vez más las empresas de la comarca por atraer ese turismo. Está siendo muy importante en todos los sentidos. Por ejemplo, cada vez también se apuesta más por el vino, ya que tenemos aquí la copa. Actualmente hay seis bodegas que pertenecen a la denominación de origen y hay tres de ellas que en los próximos meses posiblemente también vayan a entrar. Entonces es muy importante para nuestra zona. Es hermoso, hermoso el monasterio. Son como 36.000 metros de terreno con 8.000 metros de edificación. Y queremos que nos cuentes qué ofrece el monasterio a los wine lovers que vengan a visitarlo. A ver, nuestro Parador sí es verdad que está muy vinculado con la zona del vino. Es más, todavía a escasos metros tenemos aquí la bodega del monasterio de Corias, porque antiguamente estaba ubicado en nuestras instalaciones. Nosotros a lo largo del año hacemos diferentes actividades, se hacen catas de vino a ciegas, se hacen cenas maridaje con todas las bodegas de la denominación de origen, se hacen charlas y luego también somos un poco de referencias para presentaciones de vino, para todo lo relacionado con el vino. Incluso nosotros aquí en el Parador disponemos del servicio de spa y hay dos tratamientos, uno facial y otro corporal, relacionados con el vino. Fantástico, una nochecita romántica, una cena con maridaje y al día siguiente un spa y con vinoterapia. ¿Qué más podemos pedir? Invítalos, por favor. Pues nosotros estaríamos encantados que todos ellos vinieran a conocer nuestras instalaciones y los alrededores, porque es una zona con viñedos que se practica la viticultura heroica, que es espectacular y es un paisaje impresionante, que hay en muy poquitos sitios. Muy bien, nos vamos entonces para ver eso. En la viticultura heroica nos vamos a ver un montón de detallitos, un montón de cosas de esta zona tan hermosa de Asturias. Con pan y vino se hace el camino. Nos hemos cambiado incluso de ropa para estar más cómodos, para visitar este paisaje fantástico, este viñedo heroico. Ahora estamos ya con José María Martínez Parrondo, es el presidente de la Asociación de Pequeños Viticultores y presidente de la denominación Cangas. ¿Qué es el viñedo heroico? ¿Por qué lo llaman así? ¿A qué se debe esta denominación? Bueno, pues el viñedo heroico se debe esa denominación sobre todo a la dificultad de cultivo en cuanto a pendientes, sobre todo, también un poco el clima, que también es heroico, también es muy complicado el clima aquí. Y bueno, el término viticultura heroica sale un poco de un organismo italiano que certifica la exclusividad y la dificultad de los viñedos, que se llama el Cervín, ese organismo, y que en España solo podemos ahora mismo tenerla en cuatro zonas. Aquí en la denominación de origen Cangas, en Rivera Sacra, Priorato y en las Islas Canarias. Imagínense, pero es que los vinos de Cangas no pueden competir en cantidad por la baja producción, 100.000 botellas al año, ni por precio, compiten por ser exclusivos. Respecto al precio, lógicamente, si tenemos tanto riesgo para cultivar, imagínense lo que es todo a mano, el cultivo, la poda, el recoger las uvas, exponiendo la vida. Claro que son heroicos los viticultores. Pues que sepas usan ustedes. Pues las variedades autóctonas en blanco, sería el albarín blanco, y en tinta sería el albarín negro, el carrasquín y el verdejo tinto. ¿Con qué cariño habla de su tierra? ¿Con qué cariño habla de cómo cultivan, de cómo hacen el vino? Esa es la manera de sacar este vino, poniéndole el amor a la tierra y la dificultad. Agradecemos muchísimo a José María esta explicación, esta invitación, y a ustedes, wine lovers, qué decirles. Vengan. Muchas gracias. Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto. Bodega Salentine, un espacio que respeta el agua, los sabores y lo inmaculado del silencio. Una catedral del vino y paradigma del turismo enológico. Juran estar conectados, realmente conectados. Juran estar unidos sin importar el tiempo y la distancia. Juran estar codo a codo apostando todo por amor. Por todo esto, hoy más que nunca, estamos con vos Argentina. Bodega Estancia Mendoza. Trascendemos nuestro propio territorio para extender nuestras fronteras, desde la alta cocina, hacia las exigencias del turismo mise y los eventos de alta gama. De la gastronomía de bodegas, superando los conceptos de menú degustación e instalando la misma calidad en una escala mayor, las reuniones de empresas y equipos. Convivimos con nuestro origen, atravesamos el presente con innovación y lo compartimos. Espacio Trapiche es un lugar para entender la magia del tiempo. Quiero caminar por donde sé y abrir nuevos senderos a mi paso. Hay personas que buscan una aventura, otros se buscan a sí mismos. Bodega Los Helechos. Premiados por la naturaleza. Todos hablan de sustentabilidad. Nosotros la certificamos. Huella de carbono. Huella del agua. Green Solutions. Departamento General de Irrigación. Somos el agua que da vida. En Universal Servicios Médicos, la salud es lo primero. Por ello contamos con ambulancias de primer nivel, médicos las 24 horas, enfermería, inyectables, análisis clínicos, electrocardiogramas, radiografías, oxígeno, terapia. Cubrimos todo tipo de eventos deportivos y sociales. También contamos con alquiler de ambulancias y camionetas 4x2 y 4x4 de empresas. Universal Servicios Médicos. Tu salud es nuestro compromiso. Teléfono 261-466-7402.